Bueno amigos y para mi siguiente segmento de arte tengo otro invitado muy especial, él es un artista reconocido internacionalmente y yo diría que es un artista universal porque su arte llega a todos los rincones y a todas las partes de la gente que quiere apreciar el verdadero arte. Estoy hablando de José Agustín González Grillo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nosotros muy contentos, muy felices de que estés aquí con nosotros y que podamos saber un poco más de tu obra, de esas maravillosas obras que están repartidas por todas partes. Hablemos, ¿cómo comenzaste? Empezaste muy tempranada, ¿no? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecerte el poder estar aquí, a ti, a los que hacen posible este espacio, a Chenko, que tuvo la gentileza de invitarme. Y bueno, ¿cómo comenzó? Comenzamos cuando teníamos, digamos, comenzamos a los 16 años estudiando en la Academia de Arte San Alejandro. Ahí estuvimos dos años, a los dos años yo salí, terminando el segundo año, y después regreso de nuevo en el 80 para graduarme en el 84. Posteriormente ingreso a la Universidad de La Habana y me graduo como historiador del arte. Tengo nueve años de experiencia docente, como profesor de arte también, y ya en los últimos 25 años, bueno, trabajando como artista. ¿Trabajando como artista y como profesor? No, no, como artista solamente. Como profesor fue antes, nueve años. Fue antes, ok. Podríamos decir que tú tuviste, hasta los 50 años, tuviste una carrera en tu país, donde muy difícil, obviamente no es lo mismo tener una total libertad, donde tú puedes mostrar o tener muchísimos más éxitos, pero era reconocido, digamos, internacionalmente, que a veces tú ni te dabas cuenta. Ni sabías, hasta que no llegaste aquí, ¿no? No, realmente cuando llego aquí, en el 2008, es cuando descubro que mis piezas están siendo exhibidas, no sé exactamente desde cuándo, pero no sabía cuando estaba en Cuba, o sea, no sabía. Sí sé que durante mi etapa cubana, que fueron casi 20 años, sí hubo muchas ventas, hay mucho coleccionismo privado con mis piezas, sobre todo en ese momento europeo, hay piezas en Alemania, en Francia, en España, en Suecia, en Suiza, no sé, en Australia, o sea, hay muchas piezas, hay coleccionistas, por ejemplo, que tienen 48 piezas mías. Increíble. Y eso, como quiera que sea, es, digamos, feliz, vamos a decir. Pero, por otra parte, la participación en eventos, en espacios oficiales, la participación en galería o exposiciones personales o eso, estuvo muy, muy, muy velado. De hecho, mi primera exposición personal realmente la hago en Barquisimeto, en Venezuela. En Venezuela. Podríamos decir que cuando tú vas a pintar, ¿tienes ya una, algo visualizado en tu mente? ¿Tienes la idea de lo que vas a pintar? ¿O es un inicio y el resto lo das dentro del trabajo? No, realmente, poco a poco, en la medida que fui tratando de crear, estuve haciendo escultura, estuve haciendo dibujo y, bueno, finalmente dedicarme a la pintura, pero poco a poco me fui dando cuenta de que como mejor podía trabajar era de manera espontánea. O sea, era improvisando cosas sobre la misma tela, iba manchando, iba entendiendo o tratando de entender qué ocurría y esa era la guía. Se crea, digamos, como una especie de mapa y ese mapa va a ser, supuestamente, tu proyecto hacia ese cuadro. Por lo tanto, no lo visualizo antes, no vale la pena imaginarlo y, además, la pieza es muy compleja para tú poder concebir la cantidad de cosas que van a ocurrir. A veces, si la pieza no te satisface a la hora, a las dos horas, a la jornada de trabajo, no estás satisfecho con ella, generalmente se remueve y se busca otra imagen. Pero las imágenes son bastante individualizadas unas de otras y no hay un esquema, no hay un boceto previo. Todo lo contrario, trato de trabajar con la mayor libertad posible. O sea, se gusta trabajar todo en total libertad y que vaya saliendo lo que está en el momento. Exacto. ¿Crees tú que hay momentos específicos donde se dice la musa? Porque ciertos artistas son así. En este momento me inspiré y en este momento voy a pintar. En tu caso, el arte es como un trabajo, o sea, todo el día hay que trabajar. Bueno, desde hace mucho tiempo el pintar ha sido como un trabajo, ha sido una disciplina, empezar temprano sobre todo y a veces trabajan muchas horas, mucho más de lo que sería en cualquier otro trabajo, pueden ser 12, 15 horas. Y va saliendo. Y va saliendo, va saliendo lo que vas haciendo, tú sabes, sin forzarte, pero generalmente es una cosa que uno trata de, digamos, de construir cada pieza diferente. Has tenido muchas exposiciones en muchísimos países y como dijiste al inicio, tus obras están en muchas partes, coleccionistas privados y aparte de eso han estado museos. O sea, ha sido una obra que se ha extendido por todo el mundo. ¿Alguna vez pensaste que tu obra iba a llegar tan lejos? No, realmente nunca. ¿Nunca te imaginaste eso? Nunca pensé que iba a tener, que iba a pintar tanto tiempo, tantas piezas y que iba a tener piezas en tan diversos lugares, realmente no. Y entre la faceta de enseñar el arte y el pintar, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te llena? ¿O las dos? Las dos, me gusta enseñar. Sé que me gusta enseñar. ¿Qué se siente cuando tú coges un alumno y le das las técnicas y al final ves el trabajo de él? Bueno, es, digamos, emocionante. Es gratificante ver si ayudas a alguien a que haya algo mejor. Tú sabes, de todas maneras mi mayor experiencia ha sido como artista, no como profesor de arte. Pero esa experiencia como profesor estuvo durante nueve años. Y eso me dio una serie de posibilidades quizás, no sé, de comunicarme, de poder... ¿Ciertas bases? Sí. ¿En qué te inspiras? Me inspiró, o sea, ¿cómo decirte? A veces, las piezas a veces se remiten a una idea específica o no. Hay algo en mi pintura, digamos, que a mí no me gusta, como mismo no me gusta trabajarla, digamos, con esa cosa de debo hacer esto de esta manera o tengo que hacer esto de aquella otra, de esta otra manera. Como mismo no me gusta eso, tampoco me gusta encasillarme en cuanto a lo que voy buscando. O sea, ya sé que no tienes premeditado lo que vas a pintar. Pero, ¿cómo te inspiras para llegar al estilo de obra tuyo que es tan único? Bueno, tú sabes, hay algo en eso, ¿no? Uno va seleccionando, tú tienes una serie de cosas que has aprendido y tú empiezas a trabajar y tienen que pasar años, no sé, dos, tres años, tienes que pintar bastante. Y eso te va haciendo comprender qué es lo que tú realmente tienes, qué es lo que tú realmente quieres hacer. Yo no he seguido ningún tipo de posición, digamos, estética de conceptualismo o hacer esto. Simplemente son piezas, yo diría, que tienen una reflexión con relación a la vanguardia. Son piezas figurativas, no son piezas abstractas. Y son piezas de mucha elaboración, a veces incluso hasta en los detalles mínimos. Pero todo eso va en un proceso, digamos, natural de construcción del trabajo. No es una cosa preconcebida ni nada por el estilo. ¿Qué tiempo te puede tomar hacer una obra? Depende también del formato. O sea, todas las piezas tienen, ya te digo, su complejidad. A veces uno llega a la pieza que desea mucho más rápido, otras no. Pero por lo común pueden ser cuatro o cinco días, quizás seis, quizás siete. Depende de cómo vayan las cosas, de qué tanto te complicas en lo que estás tratando de hacer. Lo más importante es que la pieza debe conseguir, o sea, tener su propia personalidad, su propia naturaleza. Es lo que trato de, tú sabes, si miras cada pieza, cada pieza es diferente. Cada pieza, incluso a través del título, puede moverse de una manera distinta. A veces, ¿cómo te diría? Trato de comunicarme, trato de jugar con el público, de lo que ven, de lo que parece que es y quizás no lo sea. O sea, puede ser una imagen muy tierna y quizás es una cosa con una ironía. Tú sabes, eso está ahí. O sea, por eso pienso que la pintura que hago, a veces quizás no se entienda mucho el alcance. La gente que cree que a lo mejor que estoy tratando de parecerme a alguien y cosas así. Lo cual es completamente, o sea, cuando tú pintas, voy a decirte algo. Cuando tú pintas, tú empiezas un trabajo y si alguien te ve dónde tú empiezas y dónde tú terminas y todo el proceso que hay en esos cuatro, cinco, seis días, siete días de trabajo, es algo fabuloso. O sea, es increíble cómo vas reflexionando, pones, quitas, mueves. Entonces, tú sabes, vas buscando y realmente de que empiezas la pieza a que termina, has pasado quizás por miles de piezas que no han sido las que tú has decidido esta es la final. Es una pieza única. Es una pieza única y es una pieza, te digo, que a veces el público la ve y no calcula el nivel de elaboración que ha habido durante esos apenas cuatro, cinco o seis días, cuántas cosas han cambiado, cuánto se ha explorado y cuánto se ha logrado al final, ¿no? Y es un proceso complejo, un proceso largo. Entonces, esa cosa de que un artista se parezca a otro o de que haya una intención consciente o inconsciente, eso para mí, o sea, nunca he tenido preocupación ni motivaciones con eso. Yo trabajo simplemente y sé que al final mi pieza va a ser mía y que si se trabaja una imagen que puede, digamos, recordar el cubismo o puede tener una técnica quizás un poco impresionista o lo que sea, es una pieza que en definitiva está, como decir, hecha por mí. Es un mensaje que llega, exactamente, pero es única. No es posible coger y decir, ay, bueno, ahora me voy a parecer a este o me voy a parecer al otro. O sea, es una cosa que además es imposible. Definitivamente. Definitivamente. ¿Tú tomas el arte como un trabajo, o sea, que empieza en la mañana hasta que terminas y trabajas? Un trabajo y un trabajo serio. Hay días buenos y días malos, como todo. Hay días buenos y días malos. ¿Y qué haces con los días malos? Bueno, con los días malos trabajar más. Es lo único que puedes hacer. Pero siempre le encuentras la solución. Sí, siempre le encuentras. No, generalmente se le encuentra la solución, pero sobre todo trabajar más. Si el día está malo, vas a demorarte muchas más horas en coger un descanso. El artista se hace o nace desde tu punto. Yo creo que hay un gran peso en lo que tú haces por ti mismo. La pintura no es una imagen fría, quizás como se vea, una imagen en un lienzo, sino que es una cosa que está muy identificada contigo. En la medida en que tú vas pintando, tú vas aportando cosas, pero vas reconociéndote a ti mismo hacia adentro. O sea, tú no solo contactas el mundo hacia afuera, sino también lo que está pasando dentro de ti. Es una expresión tuya. Sí, a veces haces una pieza, por ejemplo, que puede ser que la termines y no te guste mucho o no estés muy satisfecho con ella. Sin embargo, si conservas esa pieza, a lo mejor dos años o si la vuelves a ver, la vendes incluso y la vuelves a ver, entonces cuando la ves al cabo de los tres años, dices, esa pieza está fantástica. Y entonces te das cuenta de que realmente no era como tú pensabas, o sea, no era una pieza desventajosa. La estabas mirando en otro momento. Sí, yo pienso que en el caso de la pintura, creo que lo más importante es tener una buena pieza. Hay personas que hablan de la pintura como si es un cuadro feliz o un cuadro triste. Un cuadro es un cuadro y es bueno o malo, está bien resuelto o mal resuelto. A mí nunca una pintura, ni siquiera las mías, me han producido, digamos, alegría. O sea, yo puedo estar satisfecho con mi trabajo, pero reportar un sentimiento de ver una pieza y deprimirme, o ver una pieza y alegrarme, la pieza es eso, ella es en sí misma, tú sabes. No te crea esas sensaciones. No, no crea esas sensaciones. Una pieza te puede hacer sentir bien cuando tú estás viendo que el trabajo está saliendo bien o cuando el trabajo está logrado. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, tú sabes, no los colores, si son colores suaves o son colores intensos, no creo que eso tenga mucho que ver realmente con el valor en sí de la obra. Y definitivamente en tus obras pues tiene que hacerte sentir muy bien porque todas son espectaculares. Bueno, yo me siento satisfecho con mi trabajo. Y estoy seguro del público también porque definitivamente son bellas. Así que te felicito muchísimo por tu trabajo. Muchas gracias. Y te deseamos muchísimos éxitos más y mil gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Ustedes, si quieren más información, en las redes sociales y también en pantalla encuentran toda la información sobre José Grillo. Y continuemos con mucho más aquí en el Show de Nancy. Gracias.